Ayer pusieron en marcha una campaña para que exija la ciudadanía prohibir las corridas de toros, o la prohibición de que asistan menores de edad. Creo que yo fui a una corrida cuando tendría unos cuatro o cinco años. Yo vi a Conchita Cintrón, torear a caballo y luego el público le pedía que bajara, y cómo no. ¿Era peruana? Sí, era peruana y tenía una especie de traje de luces, pero femenino. Y muy hermosa. Con una faldota. Pues protectores de animales y legisladores del PRI, PANAL y Partido Verde Ecologista, exhorta a sensibilizarnos y que se discuta en serio. ¿Llegarán a prohibir las corridas de toros en México? Aquí hay plazas que tienen una gran tradición, Morelia, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guadalajara. La de Querétaro también. Querétaro, México, el DF. Torrey. Pues allí salieron aquel Cavazos y... Sí, como el Cavazos. Manolo Martínez. No, Cavazos, Manolo Martínez y... ¿cómo se llama el otro? Gerson. Hay otro de ahí famoso. Pues, pretenden prohibir la entrada de niños a las corridas de toros. O en su caso, prohibir estos eventos taurinos. Para evitar que los niños sean testigos de uno de los espectáculos más sangrientos en la Ciudad de México, ya que señalan que quienes observan de niños estos eventos pueden insensibilizarse y manifestar carácter violento y agresivo. Ay, por favor. Ay. ¿De cuándo acá? La televisión, ¿qué? Sí, ahí hay 20 asesinatos por día. Por día, por programa. Además, el jaripeo no deja de tener sus ribetes también crueles, ¿no? Siempre se ha acusado a la televisión, al cine de lo mismo y nunca se ha comprobado. La persona tiene ya que traer una afectación para... bueno, estar afectado para ser violento. Yo me preocuparía más porque en todas estas plazas que mencionaste, en todas ha habido delitos de sangre, en todas ha habido crímenes. Y eso a los niños no los tienes que tapar, ni los tienes que aislar para que en un momento no lo vivan. ¿Cuántos niños han perdido a su padre? ¿Cuántos niños se enfrentan día a día a la violencia? A mí que no me vengan con que un espectáculo como Los Toros, o la televisión, o el cine, son los culpables. O el box. O el box. Son los culpables. Los culpables son los miembros de la misma sociedad que no han podido parar la delincuencia. La violencia. Ojalá no prohíban... La violencia. Este, ese torito extraordinario de las ferias que te hace correr, porque se te acerca en el lomo de un individuo que goza, viendo cómo a su paso se abre la multitud, porque si no te salpica de chispas. Y esa es una creación mexicana, ese. ¿El torito? El torito, sí, no hay toritos. ¿De cuetes? Sí, sí. Sí, sí. Los castillos y el torito. Que es alegre, es festivo, es divertido y es inocuo totalmente. O los de Veracruz. Ah, los de Cacatate. Sí, sí. Cómo emborrachan ellos. Cuando menos piensas, parece que quien desconoce como yo y es invitado a una mesa veracruzana, jarocha, de repente, te quieres levantar al baño y... ¡Yupi! ¿Necesitas ayuda? Sí, porque su sabor es muy grato, ¿no? Sí. Y lo tomas como si fuera malteada. Bueno, quien no sabe, sí. No, sí, ¿cómo se llama este restaurante que está ahí en la colonia? Irrigación. La irrigación, no, en Lanzures. Lanzures. Este, este, se llama... ¿Cómo se llama esto? Se llama... Los cuadros. La fonda. Del recuerdo. Del recuerdo. Llegó el recuerdo y me acordé de la fonda. Pero peor que los toritos están los nevados. Son todavía más... ¿Cómo se probado? ¿Cómo son? Son más sabrositos y más pegadores. Ahí mismo te los venden. ¿Pero cómo son? Son, pues, también una especie de licor con algún jugo de fruta muy concentrado. No, yo le voy a los toritos. Ese torito de cacahuate. Uy. El torito de guanábana. Es una delicia. Muy peligrosa esa delicia. Sí, sí, sí. Eso sí. Ni quien lo niegue, pero son muy sabrosos. Y prohibiremos también las canciones que hablen de, toro, toro, asesino, ojalá y te lleve el diablo. Pues sí, también. ¿Cómo vas a inspirar a un chavo para que sea novillero? Ese toro enamorado de la luna. ¿Sabes quién tenía una plaza de toros? Entonces, yo fui una vez que invitó a un fandango clavillazo ahí en su... Ah, sí. Un fraccionamiento. En su rancho. En la carretera a Querétaro, ¿no? Ajá. El de Arroyo, el de los Arroyo es más famoso. Sí. Porque es un cortijo que goza de gran simpatía y amistad entre gente muy importante de la farántula. Y aficionada a los toros, además, muchas de las comensales se avientan de espontáneos cuando hay la oportunidad.